¡Suscríbete al canal! ¡Hoy, tremenda aventura! Sí, pues ya vieron lo que hicimos después. ¿Qué hicieron? Fuimos a dejar las nazas en el día anterior y las levantamos al otro día donde se pescan las jaibas. Uno pone la carnada y se llena de jaibitas. Y fui a buscar y sacamos muchísimas jaibas y las disfrutamos las cuimas el otro día realmente friquisitas. ¿Y eso te va a preguntar si se las comieron o no? Me imagino que sí. Después de tres horas ya estaban aquí. Oye, un mundo fascinante y precioso. Realmente precioso. Así que los invito a ustedes a ver este maravilloso mundo de los pescadores. El mundo de los pescadores es un mundo ancestral. Un mundo ancestral que viene de generación en generación. De mucho compañerismo, de mucha amistad. ¿Cómo les digo? ¿Chico mono nomás, chico pascador? ¿Cómo les puedo decir? ¿Tú también lo conoces de chico? Nunca más han crecido. Siempre han crecido. Nunca más han crecido. Siempre han crecido decir más desgracia. Yo era como un niño en un parque de juegos. Imagínate eso. Fanático, enamorado del mar también, enamorado de la pesca. ¿Está desvioso? Sí, sí, sí. Uno, dos, tres. Es súper sacrificada la vida del pescador artesanal. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vájale! De mucha pasión por el mar. De mucho respeto por el mar. Hoy me toca conocer un nuevo mundo. Estoy acá específicamente en Algarrobo, en La Caleta, como pueden ver. Todavía no nos vamos a acercar para allá. Porque me está esperando Cristóbali, que es una persona que no es un pescador, pero sí es un gran aporte a lo que es el tema de la pesca, sobre todo acá, en la quinta región. Buenos días todavía. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenos días, Mauricio. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, compadre. Gusto saludarte. Bienvenido. Me contaron que tienes una interesante tarea en lo que es la pesca acá en Algarrobo. Todas las corrientes del sector donde vamos a bucear juntan un poquito la basura ahí y estamos, buceo que hacemos en el sector, vamos recolectando basura, vamos recolectando basura y ahora nos vamos a enfocar un poquito más en eso. ¿Te acompaño entonces vos? Vamos, maravilloso, dale. Ellos cumplen la labor fundamental también, la labor fundamental de limpiar el fondo marido, sobre todo en los bordes costeros donde están las playas, que cuando va la gente realmente falta cultura y tiran todo al mar. La regla más importante siempre es nunca aguantar la respiración. ¿Nunca aguantar la respiración? Nunca aguantar la respiración. ¿Por qué? Porque yo estoy respirando aire comprimido. Yo bajo el agua, respiro aire comprimido, al subir ese aire se va a expandir. Si yo aguanto la respiración mis pulmones, tienen cierta capacidad de aguante, pero puede ser igual que un globo, que al momento de inflarlo, 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 un momento revienta, ¿no es cierto? Esa es la regla que tienes que seguir y que controlar constantemente. Estaba súper nervioso, me decía una cosa y yo estaba pensando en otra. Y ahora si te fijas, tenía la arita. ¿A cuántos metros vamos a estar más o menos? Mira, máximo el sector tiene 10 metros. Por tema de seguridad máximo podríamos bajar 12. Pero no va a ser así, vamos a un 10, 8 va a ser el perfil de buceo, no más que eso. ¿Ya? Te voy a explicar algunas señas bajo el agua. ¿Estás respirando ya? ¿Ese calor o estoy nervioso? Bajo el agua no podemos volarnos, ¿cierto? Entonces nos comunicamos siempre con señas manuales. ¿Ya? La señal más utilizada es, esta no, estoy bien. ¿No? Ojo, esto es subir. Ah, subir. Y esta es bajar. Y esto es estoy bien. ¿Ya? Entonces si yo te pregunto, ¿estáis bien? ¿Y tú me hacías así? Subimos. Vamos a subir, claro. Subimos, bajamos. Fantástico. Todo bien. Te veo ahora medio nervioso, si llegué a tener miedo me hacía así. ¡Ja, ja, 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 ja. Ya tengo lista esta. ¿Este es tu día a día? Es mi día a día, yo me dedico a esto, yo vivo de esto. ¿Hace cuántos años? Yo trabajo en el buceo ya más de 10 años. 10 años casi, ¿eh? Más de 10 años. Yo soy algarrobino, un tío también es pescador, ya está viejo, ya está enfermo, ya no ejerce, pero sigue siendo miembro del sindicato de pescadores, siempre he estado ligado al mar acá en Algarrobo, trabajé harto tiempo en el norte y después me vine y nos instalamos acá con mi pareja, la Estefi, nos instalamos con nuestra escuela de buceo. O sea que esto viene de familia y eso es lo que te inspiró también con el mar, ¿no? Sí, siempre estar ligado al mar, siempre vivir en la playa. Cuando es chico anda vuelta ahí en el jueves. Siempre, es chico, bañando en el mar, jugando con una mascarita por ahí, mirando. Sí, buceando, haciendo snorkel. Sí, sí. Estudié turismo y me enfoqué, me especialicé en el buceo, en este caso el buceo es Cuba. Y conocí a Cristóbal y Estefi, son pareja y socios de Octopus, que es la empresa que tienen de buceo. Me dijiste que estás con tu pareja, que trabajas junto con ella. Trabajamos los dos, los dos somos instructores. Ah, pero extraordinario. Sí. ¿Cómo es la convivencia con el mar y la pareja? A veces ruda, o sea, trabajar en lo mismo y vivir juntos, a veces es un poquito difícil, pero lo sabemos llevar a cabo y lo llevamos. ¿Por qué te ríes? ¿Estás y no ves? Sí, Estefi, no, no. Sí, un poco complicado ese, pero entretenido. No, mire, ¿te agarró acá, así, nativa de acá? No, yo soy de Antofagasta. ¿Antofagasta? ¿Y cómo se conocieron? Trabajando en buceo. ¿Y hace cuánto ya que llegaste acá? Cuatro años ya llevamos acá en Algarrobo trabajando. ¿Estás contenta? ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me encanta. Me encanta vivir en la playa y aquí en Algarrobo específicamente entretenido. ¿Y cómo veis tú el mundo de los pescadores? ¿Y tú conocieron ese mundo, el mundo de los pescadores? Es que aquí es algo bastante especial entre este centro de buceo y los pescadores porque nosotros tenemos una muy buena relación y siempre trabajamos en conjunto. Entonces si ellos necesitan apoyo en cualquier cosa, saben que pueden venir acá, que están en su casa, entran, piden lo que necesitan. Nosotros igual siempre contamos con su colaboración y eso es lindo, vivir en comunidad. Vamos a buscar trajes, botines, aletas y todo lo que necesitamos para ahora para ir al mar. Estoy listo. Ya estoy listo, vámonos. ¿Qué más lo puede pasar a 10 metros de profundidad? Vamos a cargar los equipos a nuestro medio de transporte aquí de Cargar. Vamos a llegar al muelle, vamos a embarcar, vamos a subir al bote y nos vamos. ¿Vale? ¿Eso es tu equipo? Vamos. 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 Y acá, bueno, acá en el garro tenemos dos santuarios de la naturaleza. ¿Vale? El santuario de la naturaleza, el peñón Peñablanca, el hilo de Pajaronillo y el peñón Peñablanca que está al otro lado, que lo vamos a ver después. Y aquí principalmente te sirve de refugio para las aves. Y lo más primordial acá, que se cuida harto, es el pingüino Humboldt. Si te fijáis toda esta roquita que está ahí, arriba tiene pingüino, mira. Mira, ahí está. Hacé un poquito más, Juan. Yo no iba a bucear, no estaba en la pauta. Sí estaba a conversar con ellos, ver lo que hacían, pero finalmente caí. Caí, me tuve que poner el traje, me hizo la instrucción Cristóbal, me enseñó, estaba súper nervioso, no sabía qué iba a pasar. Ahora voy a hacer el movimiento de la Shakira. Está muy bien, si el peso no se cae, está muy bien. Igual bajó un poquito. Bajó un poquito, ajúntalo. Ábrelo, lo tiráis bien, mira, así. Tira el desta y se va. ¿Ya ves Shakira? Ahí sí. ¡Ale, guacamaca! Se viene el tiritón. ¡De puro nervioso! Está nervioso. Sí, sí, sí. Yo lo hice así. Así estaba yo, no sabía qué hacer. Me voy a saltar primero en la borda del bote. Ya ahí. Ya. Se viene al otro lado. Está montado en la máscara. Finalmente ya dije, ya estoy aquí, no puedo agujar, así que me tiré en abajo. Uno, dos, tres. Lo que intentes hundir, esto no te va a hundir todavía. Y tampoco me quiero hundir. Es difícil porque hay que empezar a coordinar, descomprimir los oídos, la respiración es solamente por la boca. No te va a hundir, esto no te va a hundir. No te va a hundir. El pie directamente me voló Qué rico Qué rico, aunque pensé que tenía harto miedo La primera vez que me metía así Con oxígeno, no sé lo que es Pero estaba nervioso Es bonito, es bonito Se subimos un poquito al fondo Muy lindo Nunca había incursionado Sobre todo porque nosotros, mientras somos futbolistas Te prohíben todo tipo de actividades Que pueden ser riesgosas para la salud Te prohíben todo lo que son los deportes extremos Y todo este tipo de buceo y estas cosas Entonces ahora me puedo dar el lujito de comenzar Esta fue la primera incursión que tuve Pero prometo que voy a mejorar y voy a lograr No un gran buceador, pero sí me voy a meter hasta el fondo Y hacer lo que corresponde Pero la verdad que nunca me imaginé que lo voy a lograr Soy medio claustrofóbico, no Bastante claustrofóbico y me la jugué igual Así que, feliz por mí Ya no tengo contrato con el deporte Así que dije, ahora tengo que hacer todas las locuras Que no hice mientras jugaba al fútbol Así que me tiré No lo pensé, Dópez Hicimos un recorrido por el fondo marino Pero también recolectando toda la basura que queda Después de, sobre todo, de los fines de semana largos Del verano, que realmente es trágico lo que pasa O sea, se han encontrado una cantidad de cosas bajo el mar Nos buceamos Nos buceamos más de 10 minutos Y a pesar de que habíamos hecho una limpieza hace poco Igual encontramos basura de pesca, latas que de hecho para reciclar ya sirven porque ya están hechos pedres Se fijan telas, trozos de tela que es donde ya el güiro se empieza a herir Y muchos palitos de, como de dulce, de Coyac Mira, la puesta del quitasol Claro, la puesta del quitasol Muchos de estos palitos de dulce Por ejemplo, tenía una jaiba entre medio de la... O lo estaba llevando la jaiba O se enredó O se metió Seguramente lo fueron cortando y mordiendo Y estos microplásticos Besaron finalmente los que terminan en... La pancilla La panza del pescado, ¿cierto? O los mismos aves también Que había también cucharitas de helado También se las comer ¿Cada cuánto salen ustedes a buscar basura? Mira, nosotros hacemos limpieza de fondo Más o menos, por lo menos Tres limpiezas al año, dos limpiezas al año Ahora, estos últimos años Esa es profunda, esa ya es... Poco, sí, hemos hecho poca por toda la contingencia Cada buzo que ya son certificados va con sus chinguillos, ¿cierto? Y vamos recolectándonos Nos distribuimos en este sector Y vamos recolectando basura Finalmente tú vas y compras un pescado en un supermercado En la pescadería Y ese pescado estuvo acá Y quizá tú mismo lo contaminaste Quizá tú mismo lo contaminaste Y después te estás comiendo esa misma basura que tú tiraste al fondo ¿Los pescadores saben que ustedes realizan esta actividad? Sí, sí, ellos saben, son conscientes de esto Ellos también de repente se les quedan las redes un poquito más enganchadas Claro, a veces ellos se les quedan enganchadas A veces incluso nos buscan a veces Oye, ¿sabes qué? Se me quedó una NASA de Jaiva O una red de pesca enganchada Y vamos nosotros, ayudamos obviamente Porque nos interesa Se las desenganchamos del fondo A veces muchos de ellos también son buzos Y ellos mismos las desenganchan Es importante la labor que cumplen ustedes Finalmente lo hacen sin nada a cambio Sino solamente por mantener nuestro ecosistema ahí Lo hacemos a cambio de, claro De disfrutar de un entorno limpio De disfrutar de un entorno, digamos, saludable En cuanto a vida marina Y no es bonito estar buceando y encontrarse basura Sino que lo bonito es ver la vida marina A veces aquí mismo en este sector Te sabes, los cardúmen de Jureles Que entran ahora en esta fecha Y te rodean, te rodean Y son muy bonitos Y eso mismo viene también la gente a pescarlo Que también es entretenido Pescar y salir y llevarse un pescadito a su casa Y comerse un pescadito fresco Pero hay nada mejor que eso Pero el tema es la basura esa Tremenda tarea que cumplimos hoy día Con Padre Cristóbal Te agradezco también al Estefi y al Capitán Que nos hayan acompañado Nos hayan mostrado la hermosa tarea que realizan Y quizás algunos buzos más se motivan A poder mantener nuestros fondos marinos limpios También para que ese pescadito que disfrutamos Quizás esos días que nos cuesta comer un pescadito Un marisquito Que esté totalmente limpio Eso Vamos arriba Tefi Capitán Nos despedimos Pero nos despedimos como corresponde ¡Al aguamato! Lo que hacen es fundamental para la sustentabilidad nuevamente Y la mantención de nuestro medio ambiente En este caso del medio marino Me encuentro en el sector de las brisas Y qué mejor que conocer a un ícono de la pesca artesanal aquí en la quinta región El famoso y mítico Perilla Perilla ¡Hola! ¿Cómo estás? Mauricio ¿Cómo le va? ¿Qué ando así? Aquí el famoso de usted pues ¿Cómo estás? Qué gusto de conocernos ¿Todo bien? Oiga, muchas gracias por invitarme a su casa Viene Óscar a esta capa Que nos muestre cómo armar la pesca hoy día o no? ¡Dame! ¡Pasemos! ¡Pasemos! ¡Permiso! ¡Pasemos! Estaba súper emocionado y muy curioso también de cómo era adentro Y finalmente cumplió con todas las expectativas Muchas conchitas Cosas que realmente te das cuenta que él es un pescador artesanal ¿Cuántos años que se dedica a la pesca allá? 53 años ¡Ah! Poquitos Toda su vida Toda mi vida Entré a los 15 años nomás ¿Usted nacido y creaba acá? Nacido y creaba acá Mi mamita era artesana en... ¿en cuánto se llama? En conchitas de... Mira, es que bonito Conchitas de cuánto se llama? De la mar Mira, qué bonito Hacía cosas muy lindas Es que usted y yo se sienten Aquí vamos a tomar un... Permiso, ¿eh? Sí Ay, qué linda su casa, Perilla, se pasó ¿Pero Perilla nomás le digo? Perilla, Perilla, Perilla para los amigos Francisco para los enemigos Ah, ya, perfecto ¡Ah, ya, perfecto! Salud Salud Un placer, un gustazo y muchas gracias por recibirnos en su casa Igual Oye, Perilla, ¿qué tiene usted? Yo vengo... ¿Cómo le dijera yo? 69 años Pero le iba a decirle otra cosa y yo... No, pero no hay problema Es el número más lindo de Chile 69 Vele si está el tiro, ¿ves? Tuve una vida dedicándose a la pesca, ¿eh? Sí, sí Al mar Mi padre fue pescador, mi madre también fue pescadora Sí Y ahí sí, a ver... Obligado... No, no obligado, pero... Ahí me metí porque... Vi que toda mi familia era pescadora Ah, ya de tradición Mis tíos, mis primos, mi abuelo Todos pescadores Entonces ahí me metí en el rubro Claro, porque me iban a mandar a estudiar afuera, pero no quise No quise Preferí... ¿Y por qué no quise estudiar? ¿Le gustó? No, me gustó No, pero yo también era bueno para los estudios, pero... ¿Sí? No... Porque veía muchas cosas afuera De parte, por decirle, de gente que iba a estudiar afuera Ya No le gustó mucho el ambiente No Prefirió dedicarse a lo que venía haciendo ancestralmente su familia Exactamente Y su hijo, ¿a qué se dedican? ¿Tan tan bien metidos en el tema de la pesca? No, mi hijo... Son... Maestros de construcción Maestros de construcción Los dos, eran los dos Mi hijo que falleció Y Jorge Ellos trabajan, ellos trabajan, trabajan Bueno, mi hijo Jorge trabaja Maestros de construcción, pero... ¿Y por qué no quisieron seguir por la tradición? No, no, no le gustó ¿No le gustó? No Se marean en el... Exacto ¿Y a veces cuando una pescara va para adentro? ¿Cómo es eso? Hace años atrás, cuando íbamos a la albacora, era muy linda esa pesca ¿A la albacora? ¿Cuántas millas para adentro? Nosotros le llamamos hora, nos los tomamos por millas ¿Por hora? Mire, yo les voy a decir una cosa Si yo volviera a nacer, igual se iría a pescar Seguiría... No lo cambiaría No lo cambiaría Porque uno es libre Ellos viven del momento que ellos salgan a pescar De lo que puedan vender, de lo que el mar les entrega Esa es la conexión que hay entre el pescador y el mar Por eso hay mucho respeto, porque el respeto los abastece a ellos y los hace vivir Nos vamos a conocer un poquito Vamos, vamos Yo voy a llamar a mi compañero que está al lado ¿Ya? Porque el vecino mío, trabajamos los dos Ah, el vecino que vivía al lado suyo y que trabaja con usted Somos nacidos y criados juntos O sea, nos vivíamos al otro lado, vivíamos igual, tal cual como Se mueve uno, se mueve el otro, es un paquete Es un paquete Es un paquete Chicos, bueno ¿Qué querís? ¿Cómo estáis? ¿Vamos? ¿A dónde? ¿Cómo está usted? Tenía excelentes condiciones Así lo veo, mejor que yo por lo menos ¿Y qué se trata? Vamos, chico Le tengo al león aquí afuera ¿Cómo le digo? No, ¿cómo le puedo decir? El chico Bascual ¿Cómo está el chico Bascual? Bien, bien, bien El chico Bascual es extraordinario Extraordinario De hecho, Perilla me dice ¿Va a buscar a mi compañero? Y yo le digo ¿Dónde vamos? No, acá al lado Era el vecino Muy chistoso, muy simpático, muy entretenido Y partner, pero partner, partner, partner Me contaba que ya eran una relación de hartos años ustedes ¿Sí? De chico ¿Sí? ¿No lo estoy diciendo? ¿Sí? ¿De chiquitito? De chico ¿Usted también lo conoce de chico? De chiquitito Nunca más ha crecido Nunca más ha crecido Nunca más ha crecido Siempre ha sido vecinos más desgracias ¿Sí? Siempre ha sido vecinos más desgracias ¿Sí? Siempre ha sido vecinos más desgracias ¿Y qué significa trabajar por estar con uno de sus mejores amigos de toda la vida? Toda la vida He montado hasta en Punta Arena, Puerto Aysén, todos juntos ¿Sí? Hemos viajado alto ¿Has viajado? Y que llevo buceo también ¿Y todavía sigue buceando? Con 76 años 70 años y todavía bucea Realmente es una pasión por el mar ¿Cuál es la pega que se encarga? Ya mira, él ahora, yo, él va a comprar benzina ¿Ya? Y se va para abajo ¿Es tonto que va a comprar benzina? Es verdad que lo explota, ¿eh? Él es iluso Él va a comprar benzina ¿Ya? Y yo hago el otro este en la playa Me pongo a... Bueno, después cuando llega él Empezamos a hacer las carnas ¿Las naces tener en la playa? Sí No, no, que las naces la tenemos en la playa Vamos, vamos Vamos andando Vamos andando ¿Cómo nos vamos para allá? En bicicleta Vamos Vamos ¿Cómo en bicicleta? Yo tengo bicicleta Vámonos Vámonos Yo no tengo Yo tengo, no tengo No me digas Ah, ya Mátalo, nada ¿Cómo lo tienen aquí en la caja? ¿Sí? Oye, como van benzina Vamos Bueno Fui en bicicleta Pues de la casa del Perilla Nos fuimos en bicicleta hasta la caleta Qué lindo lugar acá a Perilla Mucha tranquilidad Sí, tranquila Tío Sobre todo este sector No es porque yo viva acá Pero es un sector que no pasa nada aquí Otra vía Otra vía, tío Váyanse para la casa, venga Vaya ¿Cómo se va acá? Tío Vaya 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 Vamos a ver ahí. ¿Ya estamos? ¿Qué estoy haciendo, chicos? No estoy gastándola para nada. No estoy gastándola para nada. ¡Qué policero nomás! Lo tiramos, ¿no? ¡Ahí está! Un os. Un poquito nomás. ¡Ay, no! La punta del hilo ahí. ¿Todo pasa o no? Ahí no va. ¡Ahí no va! ¡Ahí! Ahora, tírete. Ya. Ahora me pongo los putas. ¿Cómo me quedó? A la pinta. Cuéntela a todas nomás, cuéntela a todas. ¿Cómo que quiere decir algo? ¿No le da miedo? ¿Cómo le va a tener miedo? ¿Cómo le va a tener miedo? Todavía creo que te lo cortaste. ¿Cómo le va a tener miedo? Después de tantos años, imposible. Y menos que mí también, así que tiene que tener respeto. Come, no. No le doy. No. 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 Oye, no. Entonces para tirarla se desata acá, se desata aquí y no tiene nada agua. Se va sola para abajo. ¿Cuántos metros más o menos? Como uno calcula más o menos dónde está. Aquí vamos a ir como a 8 o 10 metros, 7 metros. Y por ahí ya lo vamos para allá. Es súper sacrificada la vida del pescador artesanal, sobre todo entrar en una competencia con la pesca industrial, que realmente es súper dañina. Ya pues chiquillos, entonces yo los voy a dejar aquí, para que ustedes vayan a lanzar nomás. A mañana voy a estar a las 6 y media acá, y vamos a revisar, vamos a ir al lugar realmente donde pica la jaima entonces. A las 6 y media, claro. Ya pues entonces nos echamos a las 6 y media donde pica la jaima. A las 6 y media tenemos aquí. 6 y media nos juntamos entonces. Vamos. Ya. Estamos listos para retirar las nazas. Ahí estas trampas, a ver cómo nos fue con las jaibas. Así que me están esperando acá en el puerto. Y vamos a salir a la pesca. Ya están listos los muchachos, parece. ¿Tienen todo preparado para salir? ¡Buenos días, Perilla! ¡Hola, Mauri! ¿Cómo estáis? Bien, ¿y usted? Bien, pues aquí estamos. Llegamos a la hora, ¿no? Sí, buena hora, pues buena hora, buena hora. ¿Qué pasa, Pascual? Aquí estoy pasando rabia con este cabrón. ¿Qué pasó? ¿Te te parís pasando rabia? Me tiene aburrido. ¿Pabriel lo tiene haciendo cómodo? Cuando uno entra al mar, tiene que tener un partner. Y el chico Pascual era el partner del Perilla, y nos embarcamos, pues. Nos embarcamos. Fuimos a hacer la pega, fuimos a hacer la tarea y lo acompañé en su jornada de pesca. Fuimos a la pesca de la jaiba. Por acá, ¿todo más, Pascual? Por ahí, ¿no? Para donde usted quiera, ¿no? Ahí estamos. Dije, cae al agua y me la deja. Eso es. Bueno, les pregunté, chicos, ¿qué se esperan de hoy? No nos esperamos nada. Lo que el mar nos entregue, o sea, lo que el mar nos dé, hay diferentes condiciones, no se sabe nunca lo que puede pasar. Vamos a ver cómo viene. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver cómo viene. A ver cómo viene. Mal. A ver gozar. Viene una, Díaz. ¿Cuánto tiene? Una, dos. Dos. Deja abajo, ¿no? Mira, por lo menos lo partimos en cero. No, 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 no. ¡Cacil! Vale. Sí, gordo, ¿te busco poquito? ¿Se cortó se deja tú? Se cortó, güey. ¡Vamos! ¡Vamos, güey! Ácete pa' el lado del bote. Sí. Oye, Parillita, ¿cuándo fue la primera vez que pescaste? ¿Qué edad teníais? Como 14 años, 14, 15 años. ¿Ahí tuviste la primera salida a pescar? Sí, más o menos. ¿Y quién te enseñó? Salía con mi papá y mi mamá. ¿Con los dos? Ah, ¿los dos se metían en el agua? Sí, con mi mamita también trabajaba en la mar. ¿Qué hacías los tres? ¿Cómo comenzó a salir? Calábamos redes, calábamos redes para las cabezas. ¿Sí? Él también anduvo con mi mamá. ¿De qué hora salían esas de ahí? ¿De la tardecita? ¿De la tardecita? En la tarde hasta como las 2 de la mañana. Yo a las 9 andaba en el agua. Ya a veces se dejaban que hablar las redes y se iban a recorrer al otro día también. ¿Qué tenés que ver? ¿Pas cuánto también? A las 9 años andaba en el agua. ¿A los 9 años? No, me digáis. A los 9, 10 años andaba afuera en los atunes. ¿En los atunes afuera? Uy, esa es bonita. Sí, se ponían dos barras ahí y dos aperos ahí y dos aperos acá y cinco aperos. Y ahí se acaban los cinco. ¿Sí? Ahí tenía que tener un elástico, el elástico, pum, pum. Eso, así, ahí. ¡Oh! Recoger, recogerlo, me ponía los pies aquí en el asiento y asentado y ahí recogía. ¿Pas hacer fuerza? Y mi taita lo he echado arriba. Yo no lo he echado arriba porque era así. Es grande, pum, pesado. Y ahora sí, pum. Y bueno, ya no cocinaba, es fácil. Un poquito más. ¿Ah? Un poquito más, querés irnos, vamos. Sí, vamos. Ya, papá, yo voy por la tercera, ¿no? Ya. ¿Esta viene más pegadita, bueno, o no? Sí, parece que esta está cargadita, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 oh! Esta sí, esta sí, ¿eh? Esta sí que sí, mira. Mira cómo está. ¡Oh, esta está cargadita, güey! ¿Cómo está esa? Cargadita. Ya. ¿Listo, no? ¿Cómo, de ahí mismo, dale, nomás? Recoge ahí mismo, ¿no? Eso. ¡A la agua! ¡A la agua! ¡No, no, 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 jamé! ¡Sí, ya! Las nasas son la estructura de fierro con redes, en la cual le ponen restos de pescado, para que las jaipitas puedan ahí entrar a comer y después no volver a salir. Ahí está la otra. ¿Vas a sacarle a tu móvito? Sí, pues. ¡Ya! ¿Viene pesadita? Ay, creo que esta viene pesadita, ¿eh? ¡Ajo, ajo se le usaron piedras! ¡Uy, hasta arribita, mirá! ¡Ya saca, ya saca! ¡Esta, ya saca! ¡Esta, ya saca! ¡Esta, ya saca! ¡Vamos por la última, vamos por la última! ¿Le gustan las jaibas? ¡Claro, güey! Ahí, 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 ahí. ¿Qué hago, compañero? ¿A quién no le gusta la jaiba? A perilla. ¿Sí? No. ¿Perilla no comís jaibitas? Sí, fanático. Fanático para la jaiba. ¿Cuántos pasteles de jaiba nos salen con esta pesquita? ¡Uh! Aquí tenemos para 50 pasteles, güey. Por lo menos. 50 pasteles tenemos aquí, güey. Veo, parece que no fue nada tan malo la jornada, güey. No, buena. Estuvo bien buena. Esa es rica, ¿no es cierto? Rigo, ¿cómo le va a gustar el mar a uno? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las nazas tenían de repente jaibitas chicas y ellos las devolvían. Y también se devuelven las pequeñas y se devuelven las que están con huevitos. Esta sería chica, ¿no? Sí. Esta así, mamá. Esta es la piñada, ¿eh? Esta es la embarazada, la piñada. Ah, la piñadita. Esta es chiquitita. Esta es la embarazada. Esta es la embarazada. Las hembras se notan al tiro porque tienen como en la colita una tapita y se ven todos los huevitos así morados, realmente hermosas. Y esas todas se devuelven porque son finalmente las que van a seguir procreando y creciendo para que no se acaben los productos del mar. Y aquí juntamos las piñaditas para que se puedan seguir reproduciendo. Y se devuelven al agüita, ¿eh? Las ponemos ya en esta franquita. ¿Ya? Ahí las ponemos para llamar. Ya. Finalmente fue una jornada de pesca espectacular porque yo le pregunté cuál es la expectativa de hoy. Y me dijo, uche, saquemos unas 100, 150 jaibitas, estamos pagados. Sacamos más de 350 jaibas que descargamos y nos fuimos a dejar, bueno, vendimos un par de jaibas ahí en el muelle. Pero no le tengas miedo. No le tengas miedo, mira, agárrala de ahí, de las patitas de atrás. No le tengas miedo. ¡Ay! No me lo toques, por favor. Mira, agárrala así, 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 mire, ahí. No se ha despejado, pues. Sí, sí, mire. Cómala. Ahí está. Cómala. Jaibita barata. ¿Cómo está, compañero? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, compañero? Está fresquita, la sacamos recién. Ya, va. ¿Qué pasa con la pareda? ¿Alguita, amor? ¿Y si yo ve esto? ¿Igual? ¿1,500? ¡Ay, caray, esto no es poco de nada, cabrón! ¡Dale, dale, dale! ¿Cómo se ha ido comprando? Está mala, está mala la cosa. En casa, la jaibita. ¡Dale, dale, 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 dale! Yo voy a dar té, compañero, un parcial de jaibas. Y la propina para el costador. Dale, vaya. Ya vengo. Levanté todas las nazas. Ya, pues, 10, 10. Ya, pues, 10 y 20. Ya, pues, 10 y 20. Ya, pues, 10 y 20. Ya, y nosotros dividimos después. No, 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 pues, es tuya. No, pues, y dice que después lo cagáis. Sí, por eso. Afirmativa, la cura de verdad. Ellos llevan una lucha hace mucho tiempo por tener un muelle para poder poner sus botes, para poder salir a pescar. Y no lo tienen. O sea, hoy día recordemos que la playa del Garro, donde está la caleta, el mar ha ido recuperando un poco de terreno y se quedó sin playa. Por ende, ellos tienen el muro, obviamente, el muro de contención, donde está el molo, que es el que resiste un poco los embates de las olas. Y no tienen cómo salir. Finalmente tuvieron que hacer como una alianza, una sociedad, o pedir permiso en el club de yates para poder embarcarse y salir a pescar. O sea, las condiciones básicas para un pescador artesanal no las tienen. ¿Cuántos pescadores llegó el máximo a ver acá? 86. ¿Y hoy día cuántos son? 52. O sea, ya... Pero acá en la caleta trabajamos 25, 30, más o menos. ¿Siguen todavía vigentes? Sí, todavía vigentes. ¿Por qué? Porque es lo que les digo yo. La mar nunca hay que soltarla. Acá lo que ocurre normalmente siempre uno viene a recrearse un poco y es bueno. Como yo trabajo en construcciones, trabajo pesado. Me vengo acá a ver a mis hermanos, a tío Perilla, a mis compadres. Somos todos parientes de aquí, casi de una familia. O sea, que tratan de mantener ese legado vivo todavía. Yo voy viendo cómo se va deteriorando todo este... Y ha cambiado mucho. Ha cambiado demasiado. Antes tú tenías ahí una ola que daba vueltas, ya llegás. Y ahora todo se... ya creció. El mar subió también. Y me relataban un poco todo el desgaste y el sufrimiento que han pasado por el solo hecho de no tener las condiciones mínimas para hacer su actividad, que es tan importante para todos nosotros, la pesca, la pesca artesanal. El algarrobo ha crecido mucho. Entonces toda esa gente que de la población que antes bajaba a la caleta y hacía vida con los pescadores, ahora no lo hacen. Porque la necesidad de, digamos, de los perameantes, del turista, está acaparando todo el tiempo de la gente. Entonces se pierde esa tradición que bajábamos, no sé, pues día sábado, día domingo, a la caleta. Una latita al fuego, unos pescaditos a la lata. ¡Qué río! Entre todos, pues. Se perdió por lo mismo. Eso se hacía todo. Porque como ha llegado tanta gente, la necesidad de la gente está sorriendo. Yo me recuerdo cuando el chico que el paseo a la caleta eran los paseos que no podía faltar en los familiares. Ahora está lleno de estas cuestiones, ¿cómo se llaman? Galerías artesanales, toda la gente allá. Y uno llegaba a la caleta y era como una fiesta. Hoy día realmente está olvidada, está perdiendo esa energía y eso hermoso que lo único que quería cuando un chico era ir a pasear a la caleta, ver los peces, ver los pescadores. Y lamentablemente Perilla es uno de los pocos junto al chico Pascual que no han asistido y que han seguido su lucha y también acompañada de esa pasión por el mar. Perilla, ¿y estos murales? ¿Quién lo realizó? ¿Quién lo hizo? Mira, vinieron unas personas de Santiago, creo, y ellos, este es un proyecto que hicieron acá en la caleta. Ese es un proyecto, bueno, y... Un proyecto cultural. Claro, bien bonito, bien lindo todo lo que está acá. Y resulta que ellos buscaron gente, pescadores de acá en la caleta, para ponerlos en los murales y tienen a mi madre ahí. ¿Está tu madre acá? Mi madre, ahí estamos, esa es ella. ¿Es tu mamá? Sí. Mi madre es muy importante aquí, sobre todo aquí en la caleta. ¿Sí? Sí. Muy querida. Ella es muy querida, fue pescadora. Sí. Y a mí casi me parió en la marca, ahí es donde está nuestro querido. ¿Sí? Ella andaba mariscando y por decirte llegó a las seis y media a la casa y a las siete y media, ocho, ya estaba saliendo el Perilla. Por una horita, si no, el Perilla está en la silla en la agüita, directo. Y nos fuimos al restaurante Entre Perillas, restaurante familiar del Perilla, donde trabaja su señora en la cocina, la señora María, realmente de una mano fantástica, porque probamos varios platitos ahí y la verdad que aprovechamos la posibilidad de poder comer junto a ellos. Oye, qué bonito el lugar aquí vos, Perillitas. Sí, por esto es el restaurante familiar, de todos nosotros. ¿Es caro? ¡Oh, qué bonito el lugar! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo están aquí? ¿Todo bien? ¿Cómo estáis, sobrina? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Allá, la otra saluda mamá. ¿Le traemos la jaiva fresquita? ¿Sí? ¿Levanta la banda? Ahí está, ella, mi señora, la que está ahí al fondo, ella. ¿Cómo estás? Hola, mi niño. Qué gusto saludarla. Igualmente. ¿Cómo está? Bien, aquí estamos trabajando. Bien. ¿Tiene la suena? Le trajimos hasta la jaivita, ya. Ya, pues. Aquí tengo la jaivita para que las cuesta. Oiga, siempre fue así. Siempre. ¿Usted se queda en la cocinita esperando la comida y él salía a pescar? Exactamente. ¿Cómo se conocieron, Perillita? ¿Cómo se conocieron, tía? Mira, ella tenía... Ella es de Rancagua, de Rancahuina. Llegaron a la vivienda que abrió. Ella llegó como ocho, nueve años, pero... ¿Sí? Estuvo... Toda mi vida trabajando. Estuvo cinco años acá, ya a los trece empezamos... Ella tenía trece y yo tenía quince años. Y empezamos a ponerle eso. Ah, pero tenía trece y quince años. Claro, yo tenía quince y ella tenía trece. ¿Toda la vida? Toda la vida. Toda la vida, Juan. Toda la vida aguantando a este hombre. Llevamos cincuenta y cuatro años juntos. O sea, ya pasaron las bodas de oro. No, 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 no. Cuarenta y nueve. Ah, ya. Juntos, pero casados llevamos cuarenta y nueve años. ¿Sabes lo que me dijo el Perillo cuando venía un camino para acá? Me dijo dos frases que marcaron en estos dos días. Y si volvieron a hacer, ¿seguiría siendo pescador? Y que usted elegiría de todas maneras otra vez. Obvio. Muchas veces la mujer lleva al hombre. Se pasan cosas malas, cosas buenas, pero la mujer siempre más lleva al hombre. Por lo menos nosotros, todo lo que hemos tenido, ha sido con esfuerzo y yo empujándolo y él ayudando. Miren, tía, cómo nos fue ella. Miren, tía, miren qué buena. Por allá, hijo, por allá, por allá. Y guarda. Ahí, por ahí. Y guarda con más de esto. Ya, échela a la olla nomás. Si puede, pon cuidadito. ¿Cuánto tiempo te necesitamos por la jaipita acá? Yo creo que unos 20 minutos. ¿Cabe todo ya? Sí, échale nomás. Don Pascual. Ahí indicarme la película. Les quiero agradecer por su tiempo, por su paciencia también. Ha sido una jornada, ha sido dos jornadas maravillosas en las cuales hemos hecho un recorrido por todo lo que teníamos que conocer. Salimos a pescar, armamos la NASA. Y más encima nos fue bien. Y lo bueno que tú metiste las manos también. Sí, aprendí. Aprendiste un poquito. Armar las cajas de pescado, armar una trampa, tirarla al agua, sacarla del agua. Y eso es lo bueno. Me enseñaron de todo. Bueno, y qué mejor que cerrar con una jaivita, ¿por no? Ya, pues. ¡Vamos a comer, po! Hoy las jaivas estaban maravillosas. Estaban fresquitas, las pescamos en la mañana y a las tres horas las teníamos ya cocinadas. Después las abrimos ahí junto al chico Pascual. También nos dimos una panza de jaiva, muchachos, que está, pero... Finalmente con lo que me quedo es con la satisfacción de haber vivido el mundo de los pescadores a full, las conchos, desde la mañana levantarnos, compartir los horarios, compartir un almuerzo, recorrer la caleta, como que fuésemos dueños del lugar. El mundo de los pescadores realmente se ha ganado un respeto y ellos no es que se aprovechen de eso, sino que todo lo contrario. Ellos realmente son un aporte a la sociedad y ellos dedican su vida con mucha pasión y con mucho respeto al mar. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Que sea buena semana! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! De Paz de Pascua, de la mano de la más increíble, nuestra deportita que tuvo guagua. Deberita el jardín. Deberita el jardín.